¿Por qué nunca se tuvo que poner un conchero? Señora, usted va y se pone un conchero. Mirá después el conchero lo que vi. Esa panzota. ¿Viste qué morocho me llevé? ¿Qué morocho? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? Dios mío. No, pues a veces me ponen en las redes, ¿viste? Cuidado. Que me cuide él también. No, no, no. No olvidaste. Está robando él. No, muy bien, muy bien. Escuchame, Diego, ¿miles de años juntos ya? Sí, sí, ya muchos años. Son 24 juntos, 23 y pico. ¿Se conocieron en matrimonios y algo más? Sí, pero ya nos conocíamos de chiquitos, ¿sabes? Claro, eso. ¿Habían ido al mismo colegio, pero no se registraban? Es que él me lleva cinco años casi. Claro. Entonces, yo iba a primer año. Es mucho mayor que vos. Es mucho mayor. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, si yo iba a primer año, él iba... Pero primera y secundaria fuimos juntos. Si iba a primer grado, él iba a quinto. Yo iba a primer año, él iba a quinto. Entonces, en el Iades y en el Gervasio Posadas. Después yo me fui a vivir con mi abuela. Entonces, ya después no nos vimos más, pero nuestros padres trabajaban juntos. Hicieron una noita en Buenos Aires, que fue un espectáculo brasilero, en donde el papá cantaba folclore. La mamá de Diego, productora de Telefe, Teresa Walger. Y mis viejos bailarines de tango. Así que nos conocemos desde chiquitos sin saberlo. Y ahora, siempre que viene, siempre viene un invitado, una invitada, con una historia de amor así, siempre está hacemos también. No solo me importa saber cómo se calza el conchero, sino también cómo se sostiene un vínculo de tantos años. Como el conchero. Uno no sabe cómo encastra. Uno siente que se está por caer en cualquier momento. Se cae, no se cae. No se cae. Y bajaste por ahí, te bajaste 200 escalones y vos decís, ¿eh? Sí, de acá. ¿Cómo se agarró? Porque vos pensás que son muchos años, son dos décadas. Y pará, y cambio de país. Cambio de país. Y además, a mí me encantó igual lo que le pasó a él porque dejó de ser el esposo de Mónica Ayos, el hermano de Fede Olivera, el hijo de Teresa Walger, que si bien siempre tuvo su carrera y él acá hizo. En México es Diego Olivera y es maravilloso todo lo que le pasó y se lo merece tanto. Porque es un talentoso, porque es una gran persona y porque esto lo digo siempre y no es por nada en especial, pero si esto terminase mañana, fue un éxito. Por supuesto. Fue un éxito. Por supuesto. Tenemos una hija de 20 años, un hijo que va a cumplir 32. Yo no sé, mis hijos son más grandes que yo. No, no, es lo que te iba a decir, digamos la verdad. Eso no me cuadra mucho, pero bueno, un señor con barba que me dice mamá. No, no, Fede, aparte también, actor. Actor, le va bárbaro. Y Victoria que ya vive sola. ¿Cómo se adaptaron ellos a México? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hoy? Viste que en los últimos años, lamentablemente, hubo un exilio enorme, un éxodo, básicamente. Mucha gente que dejó el país. Que no fue mi caso. No, 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 no. Hoy con el diario del lunes yo te puedo decir que fue una gran decisión para agarrar esa oportunidad que tuvimos como, oh, mira lo que es eso. ¿De dónde sacan esas fotos, chicos? Todos. Qué genial. Pero sí, lo sé, estoy al tanto y duele. Porque hay mucha fantasía alrededor de irse a vivir afuera. El jardín del otro es más verde que el propio. Sí, claro, como todo. ¿Cuál es el lado B de estar afuera de tu país? Extrañar. Yo extraño todos los días de mi vida. Pero es verdad que ellos se adaptaron muy fácil. Pusieron mucha voluntad también, pero digo, fue mucho más fácil. Cuando sos chico todo lo aprendés más fácil. Más natural. Sí, más natural. Diego, porque le pasaba algo espectacular y era muy inteligente de su parte emocionalmente poder captarlo y capitalizarlo y tomarlo. Y para mí fue volver a empezar. Yo tenía 38 creo cuando me fui y no sabían pronunciar mi apellido. Ayos. ¿Cómo hacías? Y yo esperando. Igual el ego yo nunca, yo lo tuve siempre domado. No, claro. Yo empecé de cero y dije, yo no me voy de shopping, yo voy a hacer castings. Y terminé haciendo cinco novelas, tres series, dos unitarios. Ay, la Avizana. Con Leonela Montenegro fue como el primer personaje. Eso fue lo primero. Ahí grande, ¿no? Pues Leonela Montenegro fue la que me dio el espaldarazo. Pero, por ejemplo, ahora, Rocío Campo, que es una productora muy importante, me dio la oportunidad de hacer de ama de casa, una vendedora de tamales. Me tiñeron el pelo de negro y un personaje que dista mucho de las glamorosas. Sí, 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 el chavo. Ahí estamos pidiendo la imagen, mirá. Ahí está. Bueno, esa es Leonela. Esa es Leonela. Me vuelvo loca. Sí, pero aparte. Y era William Levy, que con William hice una película también. Haceme un poquito. Pues tú quieres, yo te puedo hacer lo que tú quieras. ¿Cómo era eso? Pues esta era una villana que mataba, o sea, te pegaba un balazo, después te pedía perdón. Muy bueno. Muy bueno. Tiene un punto. Ya está. Pues he hecho eso. Ya luego hice una con una peluca porque no me dejé cortar el cabello. Claro. Pues no, ese cabello no se corta, ¿sabes, güey? Pues claro que no. Pues esto es dinero. Claro, lana, pura lana. Es shampoo, es una publicidad de shampoo. O sea, no, este, y si me lo vas a cortar, me vas a pasar. Qué hermoso, obvio. Este, no, pero bueno, fue muy divertido, fue muy divertido. Vos sabés, Monique, este programa, la televisión argentina ha cambiado muchísimo. Ahora es todo bondad. Oh, sí. Cuidado. Amor, todo cuidado también. Son los gauchos. Menos este programa que es el más turro de todos. Picadentes. Es un programa, sí, ahí es Cava de Entrar, la entró Fer, que tiene una facha increíble. Gracias, Fer. La caja mala. Ya es la caja mala directamente. En un momento fue la cajeta mágica. Ah, sí, me acuerdo. Pues cajeta en México es dulce de leche. Por eso, exactamente, el dulce de cajeta. Sí. Hoy podría volver a ser el dulce de cajeta mala, pero es la caja sorret. Esa es francesa. Sí. Ah, en un ratito, no va ahora. Pará, pero déjame hacer un poquito de chiche. Sí. Es un momentum. ¿Cómo es chiche? Un momentum. Como trabajé con vos y mito por eso. Vamos, pinche, Fer. Voy a inspeccionar aquí. Uy. Es quirúrgico. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué es? Es la cajeta del mal, ¿eh? Oh, y la pelota. De dulce no tiene nada esta cajeta. En un ratito, en un ratito me dicen que espere. No, 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 está muy bien. Antes, vamos a ir a unas 10 al hilo con nuestra invitada maravillosa. Dale, diré. Me gusta, me gusta, me gusta. Primera pregunta. A ver cómo es esto. ¿Es verdad que Natalia Orehiro te enseñó a comer con palitos japoneses? Sí. ¿En serio? Sí, con Nati nos hicimos amigotas. Eso es mi vida. Eso es mi vida. Y en uno de los breaks que teníamos, nos fuimos a comer a la vuelta, que había un chino. Sí. Un sushi japonés, perdón. Sí, un sushi japonés, perdón. Sí, un sushi japonés. No es que te quiero tratar de burra, pero creo que en japonés es sushi. Aparte había un chino, un restaurante chino. Sí, sí. Para, para que... Toda esa lana se te mete en el micrófono. Bien, bien, amor, claro. Y me saqué caliente. Qué rico. Me enseñó, sí. ¿Y es verdad que la has vestido para muchos personajes a Natalia Orehiro? Para él mismo, para la monita en Sos mi vida, nos intercambiábamos ropa. Ella también tenía mucha ropa de los personajes y yo le prestaba lo que siempre usaba para las comedias y servían mucho. Y yo le decía, mirá, ay, no quiero que te enojes, le dije la primera vez, pero me parece que la monita tendría que usar esto. No, ¿cómo me voy a enojar? Súper, aparte, generosa, humilde, copada, genia. Yo soy cero chupamedias, pero laburé con esta tipa y es un 10. Una reina, una reina. ¿Vos sos de esas argentinas que termina recibiendo a todos en el exterior? Digo, porque a México y a Miami van los argentinos constantemente. Sí, pero no soy la anfitriona que te dice, ah, llegaste a México, ahora yo te voy a buscar y te voy a llevar a las pirámides, ¿no? No. Ya tengo, ¿sabés cómo tengo? La de la pirámide, la de la vi. La casa de Fría Calo, Diego Rivera, los pueblos mágicos, la cosa. Yo no puedo más. Yo nunca fui a México. Ah, no, bueno, si viniste. No, tampoco es que quiera ver la pirámide, ¿eh? A mí se llama comer rico. No, no, tenés que poner el dedo para que te energice. El mezcal. Y pedir, Fer. Y pedí. Sí. Y vos pedí. Pedí a lo grande, vos pedí. Siempre pedí. Pedí ese dedo, mirá. Se pelea todo por poner el dedo, che. Vamos a pedir acá al Martín Fierro. Imaginate que hay una cosita así, de fierro. Queremos todos poner el dedo, estamos todos con el dedo. Y yo no sé a quién se le cumplió el deseo porque al que tuvo el dedo es lleno. Claro, totalmente. Todo lo demás teníamos arriba del que pedía el deseo. Me gusta esta. Cuando están en países diferentes, ¿Olivera te sigue pidiendo disfraces vía Skype? ¿Cómo? Eso fue al principio. No, mirá. ¿Qué me decís, amor? Qué bocona soy. Pero qué disfrace. Qué bocona he decido siempre. Ah, uno expresa de sus palabras. Pero no, lo bueno es que yo siempre cuento cosas mías. Bueno, esto lo involucra a él también. Sí, un poquito. Pero bueno, sí, un poco. Un poquito, bastante, básicamente. Es su fantasía. Es el espectador, la que elabora soy yo que me tengo que enfermar. Armar el disfraz. Pero ¿por qué conté eso yo?